Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de sagas en las que ando metida de cabeza. Esta semana vengo a hablaros de algunas sagas en las que ando metidísima de cabeza y muy mal, porque ya sabéis que yo no soy de sagas, ni de trilogías, ni de nada que tenga que expandirse en el tiempo porque son compromisos que me cuesta mucho asumir. Os digo la verdad que es que no sé cómo me he metido en esto, pero la verdad es que las estoy disfrutando muchísimo todas. O sea que muy bien, una de ellas está terminada, entonces tengo todos los libros, una de ellas está terminada y me la voy a leer este año, me parece a mí de corrido porque me está gustando muchísimo. Y las otras dos, pues bueno, las van publicando. Así que hoy vengo a hablaros un poquito de ellas, son muy variadas porque en cuanto a género son muy variadas, ya sabéis que yo normalmente lo he muy variado, pero es verdad que ahora al ponerlas así por orden he tomado conciencia de lo variadas que son. En primer lugar deciros que estoy leyendo las crónicas de los Cazalet de Elizabeth Jane Howard y que me está gustando muchísimo. Este es el segundo libro porque sí, os he dicho un montón de veces que los tenía todo en digital porque los había ido comprando conforme habían salido en oferta en Kinder Flash. Pues cuál fue mi sorpresa, mi estupor, cuando me fui a la aplicación de Kindle para descargarme el segundo y no estaba, no estaba por ninguna parte, estaba el primero, el tercero, el cuarto y el quinto pero el segundo no estaba por ningún sitio. No sé si ha salido y no lo he comprado porque estaba en modo ahorro o en modo no compro o en modo se me ha pasado o porque yo pensaba que lo tenía porque las portadas al final son todas muy parecidas entre sí o qué, pero el caso es que no lo tenía y me di un montón de coraje porque es que además ciruela es que es súper cara, es que la edición digital son 12 euros y pico y horrible, así que este lo pillé por Wallapop. El caso es que me lo estaba leyendo muy a poquitos, me lo estoy leyendo solamente por la noche porque últimamente me duele mucho la espalda y no quiero cargar con peso y no lo estaba sacando de casa y simplemente lo estaba leyendo por las noches. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando ayer iba apenas por la página 30 y me encajé en la 251 casi sin darme cuenta. El primero me encantó, ya os lo dije por aquí, el primer volumen son Los años ligeros, este segundo es Tiempo de espera y contra todo pronóstico no, porque era un libro que venía muy bien recomendado de canales de los que me fío mucho y podía esperar grandes cosas de esta novela porque ya os digo, compañeras de las que me fío mucho lo habían recomendado, pero por el corte del libro y la temática que era, no esperaba yo que fuera a gustarme tantísimo. Estamos en una saga familiar, estamos en el primer volumen, nos vamos a los años previos a la Segunda Guerra Mundial, en este segundo volumen ya ha estallado la Segunda Guerra Mundial y vamos a seguir a toda una familia, una familia acomodada, una familia que son empresarios de la madera, son cuatro hijos, tres de ellos tienen familia, entonces vamos a seguir a sus esposas y a su vez a sus hijos y luego por otro lado vamos a seguir a la hermana también que esta no tiene familia, no tiene hijo, vive con los padres y se ocupa un poco de cuidarles. Es un personaje, el de la tía Rachel, absolutamente precioso. Hay algo que me ha gustado bastante de leerlo en papel y es que al principio hay un árbol genealógico y un desglose de cómo va cada una de las familias y eso la verdad es que está muy bien. Porque yo tenía intención de leer este más pegado al primero, pero claro, cuando vi que no lo tenía en digital, pues ya me lié, lo compré y tal, y entre unas cosas y otras se ha demorado un poco. Y es verdad que cuando he cogido este, de algunos personajes no me acordaba muy bien de quién eran los hijos, entonces pues me ha costado un poquito meterme, ya os digo, también porque estaba leyendo por las noches únicamente que estoy más cansada, pero es que ayer me senté y no podía parar y hoy es que estoy deseando tener un momento para leerlo. No es un libro que tenga grandes giros de trama, no es un libro que tenga muchísima acción, es seguir la vida de esta familia. Ya os digo, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, me gustó muchísimo cómo en la primera parte se ve cómo ellos están temiendo que estalle la guerra de nuevo, tú sabes que va a estallar, porque tú sabes que va a estallar y que la felicidad momentánea que tienen en algunos momentos es efímera y que van a pasar muchas cosas y muchas cosas malas. Y esa sensación de ellos, de temer que venga otra guerra porque ya han vivido una, porque algunos de los hijos de esta familia tuvieron que luchar en la Primera Guerra Mundial y tienen secuelas aparejadas físicas y les ha quedado el trauma de lo que vivieron en esa guerra. Cómo todo el mundo teme que estalle otra guerra otra vez, porque ya saben lo que puede pasar y ya saben a lo que se expone. Aquí ya en este segundo volumen sí que vemos cómo esa guerra ha estallado y cómo ellos la están viviendo de alguna manera de forma lejana, porque ellos están en la casa familiar, de alguna manera aislados en el campo, hay mucha gente en esa casa, no solamente los hijos, sino también hay amigos de los hijos, la hermana de una de las cuñadas con sus hijos a su vez, la institutriz, en fin, hay muchísima gente reunida en esa casa y estamos viendo un poco cómo es el devenir de esa vida dentro de esa casa. Me está gustando muchísimo, te meten mucho dentro de la vida familiar, es prácticamente como si estuvieras allí y estuvieras mirándolos por un agujerito y eso yo creo que es lo que hace que no puedas parar de leer, ¿no? Porque es tan íntimo, te sientes como un personaje más de esa familia, que pese a que la trama no es, oh Dios mío, qué giros más, tal, pues está muy bien. Aparte es un libro muy de personajes y a mí eso es algo que me encanta. La siguiente saga que estoy leyendo es la saga de Maisie Dobbs, de la investigadora Maisie Dobbs. Este es el segundo, el verano pasado leí el primero y ahora mismo estoy con el tercero, lo que pasa es que lo estoy leyendo en la tablet porque está en Next Story, lo tenéis en Next Story, los tres, si queréis leerlos y aprovechar, y lo estoy leyendo en la tablet y no sé dónde la tengo, así que os enseño el segundo. El primero ya sabéis que me gustó un poco con reservas porque, bueno, esto se publicitaba como un cozy crime, que no es mi género favorito, ya os dije el otro día un poco sabroso de lo que opinó de este género, pero el primer volumen fue más bien una novela histórica muy fácil de leer y muy interesante sobre el papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial, de nuevo nos vamos a la Primera Guerra Mundial y de nuevo nos vamos a Inglaterra, y era eso, una novela histórica sobre el papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial trabajando como enfermeras. Era interesantísimo, es un libro que me gustó y era interesantísimo, pero el misterio duraba muy poco, se resolvía muy apresuradamente y no era un libro de misterio. En este segundo libro disfruté muchísimo porque sí que se centra en un misterio, se centra en las consecuencias que tuvo la población en esa Primera Guerra Mundial, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. La protagonista carga también con sus propias secuelas, porque ella fue enfermera en la Primera Guerra Mundial y resultó herida. Y la verdad es que me gustó mucho la resolución, me gustó mucho el desarrollo del misterio, me encantó cómo estaba montado, porque además, como en el primer libro nos explicaron muy bien los antecedentes del personaje, nos explicaron muy bien de dónde venía este personaje, cuál era su historia, cuál era su trauma, cómo terminó siendo investigadora. Pues en este libro ya estamos muy bien situados y tenemos la impresión de que, aunque solamente llevamos un libro de la saga, estamos muy metidos y sabemos muy bien y nos han pintado el personaje ya lo suficiente como para que empaticemos mucho con ella. Este segundo me encantó y el tercero, que voy llegando a la mitad más o menos, me está gustando también muchísimo. En el tercero nos vamos a encontrar varios casos entremezclados que no sé si van a tener todos una resolución independiente o de alguna manera van a coheccionar y van a tener un punto de resolución común, pero ya os digo, estoy muy enamorada de la protagonista, estoy muy enamorada de la ambientación, porque normalmente siempre nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, estamos más acostumbrados a ver no solamente lo que fue la vida durante la Segunda Guerra Mundial, sino las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y en este caso estamos en la primera, como en los Cazalet. Y me gusta mucho ver esa ambientación y me gusta que se hable un poco de la Primera Guerra Mundial, que es algo que es un poquito más atípico. Me está encantando, os lo recomiendo muchísimo, se leen solos, no son libros muy largos. Y este tercero, desde luego, que se llama Mentiras piadosas, os dejaré la portada por aquí, promete muchísimo, está muy bien y me está encantando. Y otra saga completamente diferente que me estoy leyendo es la saga de fantasía de Temerario, escrita por Naomi Novik, el primero es el dragón de su majestad, el segundo es el trono de Jade y el tercero que lo tengo es la guerra de la pólvora, es que lo tengo en Madrid. El otro día me llegó la nota de prensa de Umbriel con las novedades de julio y ya venía el cuarto, así que les he pedido el cuarto. A ver, en mi defensa debo decir que yo no sé por qué en mi cabeza esto eran tres libros, porque es verdad que Umbriel publicó los tres primeros muy seguidos, prácticamente un mes publicó el primero y yo creo que al mes siguiente publicó los dos siguientes. Y yo pensaba que era una trilogía, me la cogí, venía muy recomendado, Almu lo había recomendado muchísimo y digo, venga, vamos a ver qué tal. Pero luego, cuando me enteré de la cantidad de libros que hay en la saga Temerario, temí profundamente haberme metido en ella, aunque la estoy disfrutando, ni me está gustando, sobre todo porque son tantos que espero que Umbriel los vaya publicando. No sé qué planes tienen, pero espero que los vayan publicando y los vayan publicando todos. Aquí nos vamos a ir a las guerras napoleónicas, más guerras, guerras napoleónicas con dragones. Y es que vamos a vivir, pues, las guerras napoleónicas, pero cada uno de los ejércitos que lucharon en esas guerras tienen sus propios dragones y tienen que luchar con los dragones. Que eso es algo que lo hace tremendamente entretenido y tremendamente divertido. Vamos a seguir a Lorenz, que es un marinero, es capitán de un barco y en una lucha con un barco francés, ellos ganan la lucha, cogen prisioneros a los franceses y en el barco francés hay un huevo de dragón que iba desde China a Napoleón, que era un presente, que le hacía el emperador de China a Napoleón, pero que al capturar ese barco francés, pues, los ingleses cogen el huevo, eclosiona y al final Lorenz, pues, se hace jinete del dragón que sale de ese huevo al que llama Temerario. Me ha gustado mucho, no solamente lo que es la parte de acción, lo que son las guerras, lo que son las batallas, sino sobre todo este libro brilla la relación de Lorenz con el dragón y conocer a Temerario, que es maravilloso, porque aparte, a pesar de ser enorme y de ser evidentemente un dragón que viene de China muy espectacular, pues, no deja de acabar, de salir del huevo y en estos dos primeros libros, pues, es muy curioso ver cómo va descubriendo el mundo y cómo Lorenz, que en principio es un marinero muy recto, muy rígido, en los barcos y en la marina hay mucha disciplina, pero luego él se va acomodando a la vida de aviador, donde no hay tanta disciplina, donde no hay tanto rango, donde todo el mundo se trata un poco más igual y no hay tanta etiqueta, digamos, y vamos a ver cómo se tiene que acomodar a esa vida, a esa vida de aviador, cómo es su relación con Temerario y la verdad es que me ha gustado mucho. El primero me ha gustado mucho, el segundo me ha gustado un poco menos, porque claramente es un libro de transición. Está interesante, tiene momentos muy buenos, pero claramente es un libro de transición hacia lo que va a venir. El tercero probablemente me lo coja, pues, tal cual termine Los Cazalets y tal cual termine Macy Dobs, probablemente me lo coja, porque la verdad es que el segundo se quedó muy bien y tengo ganas de leer el tercero. Tampoco son excesivamente largos y se leen muy bien, pero si hay una pega que le tengo que poner a estos libros es que a nivel visual me está costando un poco entrar en ellos. ¿Sabéis eso que digo siempre de Brandon Sanderson? De que lo puedes ver, no tienes que forzarte prácticamente nada porque lo que está contando lo ves directamente delante y no me está pasando esto con esos libros. Con el segundo he ido un poquito mejor, pero con el primero en algunos momentos me costaba imaginarme ciertas cosas y no es porque Naomi Novik no sea descriptiva, porque describe muy bien cómo eran las batallas, cómo tenían que equipar a los dragones para ir a la batalla, cómo iba la tripulación del dragón encima del dragón y cómo iban los jinetes vestidos y cómo iban enganchados con arneses al dragón. Ella no es que atima detalles, pero a mí me ha costado un poco meterme en eso. Quizás porque no soy muy de fantasía con dragones, quizás porque es algo que no había visto antes en literatura, en situaciones parecidas y me ha costado la verdad, me costó un poquito entrar y me costó un poco imaginarme cómo era visualmente la historia. Por lo demás, es una historia que me está encantando, es fantasía además un poquito cozy, agradable y a ver cómo sigue avanzando la trama, pero estos dos primeros los he disfrutado muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.